Palmitas, palmitas Ya traen la leña El zorro y culebra Ya traen la leña En Azapa Grande Ya se armó la fiesta En Azapa Grande Ya se armó la fiesta El zorro y culebra Ya traen la leña En Azapa Grande Ya se armó la fiesta La gente comenta Del Pisa Candela La gente comenta Del Pisa Candela Negro esforzado Ahí abajo la tierra La gente comenta Del Pisa Candela Del Pisa Candela Del Pisa Candela Que no esforzado Que no esforzado Que no esforzado Que no esforzado Mírala, mírala ¡Eso! Frito en San Aguay Dupe del baile, cultura social Dupe del baile, ritmo de parrabal Dupe del baile, cultura social Papé, de los negros, de los negros ¡Vamos todos juntos a tomar guarajos!